¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die, Darnes Falls. Bueno, no nos vamos a llevar el saco ni nada. Podría haber alguna cosilla por aquí, algún edificio interesante. A ver. Vale, vamos a girar aquí a la derecha, que por aquí no hemos estado. Una tienda normal. Películas para adultos. Dale. Papel. Y el loco. Vale, vale, vale. Habéis visto lo que hay ahí dentro, ¿verdad? Bueno, aparte de un perro. Lo voy a morirse ahora mismo. Vale, viene mucha gente. Viene mucha gente. Gente. Es que aquí hay un montón de maíz, tío. Estaba aquí escondido. Bueno, un montón. Sí, un montón. La verdad es que tres para mí son un montón ahora mismo. Ahí estás. ¿No le da? Ahora. Maíz. Maíz. ¿Esto qué es? Lanza de taza. No sé lo que es. Me lo llevo. Así que curame. Sí. Bueno, tengo hambre. Pero no tengo con qué comer. Y a un montón de serpientes, ¿eh? No se buguees ni nada de eso. He dicho un montón de veces, pero... El juego de tomate se foran... Sí, el juego de tomate sí lo hemos comido, ¿eh? Lo hemos comido... Lo hemos comido a tope. Para que es muy... Bueno, no es caro. No es caro, pero sí se hace en el mortero, que es donde lo hemos preparado. Última vez. Tiene sed y hambre. Sí, sed puedo, puedo. Pero hambre no. Vamos a beber un poquito. Eso sí. Hombre, una patata. Vámonos. Ya hemos pillado aquí. A ver si voy... Y así pillo la estamina, por lo menos. Mira, estoy viendo el cap de estamina. Nunca lo había visto, nunca. Nunca lo había visto, nunca. Ahí está. A tope de agua. Bueno, sigo bebiendo, pero ya no me da... No me quita la sed, aparentemente. Es raro. Genial. Encanta este arma. Eh... Dale. Dale. Un poquito de... Bueno, esto no sé si llevármelo. Ya no puedo con ello. Las setas. Café. Y un hacha. Esto no sé qué hace, tío. Esto no sé por qué son tan especiales. Durabilidad. Tiene cantidad para reparación de 50 años. No sé qué hacen. El hacha de piedra de taza es un extraño. Y poderoso artefacto de los antiguos indios. Los apaches crean que aquel que los vendiera Sería invencible en batalla. Se repara con piedras pequeñas. Bueno. Pues... No lo sé. ¿Cuánto de invencible me va a hacer esto? No sé. Ahora no me muero si lo llevo encima cogido. Volaría, ¿verdad? Volaría un montón. ¿Dónde está...? Eh... Eh, esas, esas. ¿Cuándo habéis aparecido vosotras? Dame esto. Mira, mira, mira. Que se mueve rápido la serpiente, eh. ¡Papá, chaval! Taje de las setas ahí esquisto para minar. Sí, tiene pinta porque he visto esquisto aquí. Aquí he visto esquisto. Así que tiene pinta de que esta zona tiene... Tiene una minilla, supongo. Sí, 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 sí. Mira, aquí también. Este no lo había visto. Fíjate, eh. Ahí estaba. Una setita. Dos setitas. Hacerlo con el cuchillo mejor, ¿no? Hacerlo un poco menos. Cinco y seis. Ahí está, perfecto. Vale, pues venga. Vamos a llevarnos la carne de las serpientes. Que nos va a venir muy bien para hacernos la comida ahora cuando vayamos a la base. Yo creo que ya es un buen momento para volver. Vale, pues... Alapámonos. Alapámonos de aquí. Porque aquí no estamos haciendo nada. ¡Hostia! ¿Tú eres un oso zombie? Si eres oso zombie no me merece la pena porque no quiero la carne. La carne me da mucho vasco. Claro, zombies. ¡Hostia! Otro maíz. Pero bueno. O sea que no hay plantaciones de maíz, pero si te fijas... Hay maíces por todas partes. Tengo que un mesaya. Vamos a marcarlo también. Buenas, Rubi. Buenas. Muy buenas. A ver. Sí, sí. Vamos a ponerte... Vendedor no es. Le pondremos... Voy a ponerle, tío. Cualquiera de estos. Me da igual esto. Ahí está. Vamos a ponerle aquí... Shopkin. Ahí lo tiene. Farmacy, Arcade... Tiene de todo. Lo único que no tiene son libros, al parecer. Pero tiene de todo. Tiene hasta un salón de videojuegos, el Arcade ese. Ya me imagino que es lo que es. Vale. Mi casa por allí. Naranja. No sé qué hacer con la fruta que he pillado, gente. Sí, plantarla. Que realmente sería lo suyo. O hacerme las comidas buenas ya. Yo creo que las voy a plantar, ¿eh? Me voy a hacer plantaciones grandes de... De este tipo de frutales. Con todo lo que he pillado. Y así, cuando necesite, cada dos días, pues me dan un montón de fruta. Invertimos para futuro, en vez de tenerlo... Tenerlo ya. Hazte plantaciones grandes. Claro, es que es lo suyo. Es lo suyo. Tendremos por aquí otro par de árboles. Que esto, bueno, esto se quedará por aquí para no perderlos ya. Porque tardan en crecer los árboles, tardan en crecer. Pero no lo voy a hacer aquí, la plantación. La haré un poquito más lejos. Por la horda y tal. Uy, mira, mira. Han venido a saludar. Vale, la haremos por aquí, la plantación. Por esta zona. Pero tengo también los demás árboles para la madera. Aquí. Esto es frutal, no. Bueno, entonces, platanitos. Tengo 30 plátanos. 6 recetas. Alimentación animal, ensalada, semilla de plátano. Hostia, no me la puedo hacer. ¿Por qué? Viviendo de la tierra. ¿No tengo yo viviendo de la tierra? Viviendo de la tierra. Os he echado... Esto me lo voy a comprar ya. Os he echado 3. Vale. Ya está. Un punto adicional de plantas silvestres. No, gastamos el último punto y ya lo tenemos entero. Más un punto adicional de las plantas silvestres. ¿Esto qué quiere decir? Que me da uno más de plátanos y... Naranjas, etc. Venga, que solo vale un puntito. Un nivel lo podemos subir más o menos... Más o menos bien. Reducir los alimentos y la pérdida de agua un 40%. Vale. Aunque realmente eso no es lo que yo necesito. Yo lo que necesito es no morirme. Pero bueno. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿La semilla? Semilla. Semilla. Aquí está. Vale. Dos o cuatro. Tenemos que ir al mortero. Para gastar a la mitad, claro. Tenemos el soap. Creo que estaba metido en la madera. La madera en... ¿Dónde tengo el soap? A lo mejor no lo tengo, eh. Manzana. Manzanas 12. Vale. Pues a lo mejor aquí tengo algún cuenco. Tengo tres aquí. Vamos a ver si... Sí, no se ha montado. Había una plantita haciendo ahí colisión. Torné a la cara en la máquina de coser. Venga, va. A tope con ello. Vamos a probar cositas diferentes. Oop. Exactamente. Un momento. Manzana horneada. Jugo de manzana. Esto es, ¿no? Manzana pegajosa. Necesito un palo también. Y soap. Uno de tres. Vale. Manzana pegajosa. Y mira cómo está, eh. No se inunda. Está conectado a dos. Está bien. La verdad que está bien. Esto ya estaba plantado de lo de vera. Espérate esto un segundo. Vamos a darle puñalazos. Hostia, vamos a pillar un montonazo, eh. O sea, muy bien, eh. Muy, muy, muy bien. Muy bien. Muy bien, la verdad. Es que esto nos va a venir para hacer las vendas. Que flipáis. Claro, es que fíjate el nivel de... Guau. De llevarnos, tío. Es que es el saqueo for the win. Vale, esta planta no ha crecido. Aquí le falta un... A esto le falta riego. O sea, que hay que poner otro ya por aquí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, eh. Semillas. Me imagino que todas las semillas... Semilla de lo de veras y todas las semillas nos dan más en los... En los mails. O sea, que hay que poner un mails aquí. Porque no... Para no darnos la vuelta todo el rato. Hola, oso. Adiós, oso. También con vasos de cristal. No lo he probado. Pues eso también nos viene muy bien. Porque los vasos de cristal me sobran. Y esto es caro de hacer. Eh. Me falta un palo. Vale. La manzana caramelizada... Bueno, me has dicho solo carne. Creo que carne tengo en el inventario. Sí, 70. Vale. Eh... ¿Y cómo se llama? Carne... ¿Estás seguro de que es aquí, tío? Pues yo aquí no veo... Mira, no puedo hacérmelo de titanio todavía, parece ser. Edito maestro de seguridad. Mmm, mmm, mmm... ¿Esto es? No, estos son sacos de arena. Esto es pasmodico. A lo mejor es esto lo que decías. Maestro de superviviente. Da una buena cantidad de plenitud de hidratación. Hostia, esta es, tío. Se llama espasmódico. Y necesito, me has comentado... Maestro superviviente. Vale, qué guapo. Espasmódico, chaval. Se hace solo con carne. Y con uno de carne. Hostia, qué buena esta, ¿no? O sea, súper buen consejo que me acabas de dar, chaval. Vale. Hay que pillar un montón de cosillas. Horno. Manzana horneada. No, manzana pegajosa. Fabricar. 15 segunditos. Pincha la carne. Sí, de momento no me la puedo hacer. O sea, es una pena. Necesito lo del maestro. Pero bueno. Hay una cosa que sí quería preguntaros, gente. Con las recetas... Nosotros normalmente nos hacemos libros para estudiar una rama, ¿no? Yo con ese mismo libro en plan... Bueno, aquí no tengo. Qué raro. Bueno, con ese mismo libro yo podría... Que son los verdes. Esto. No. Bueno, parecido. Uno parecido a este. Yo podría estudiar el nivel 10 de las cosas. Que el otro día me lo dijeron y me quedé así un poquito rayado. Yo, por ejemplo, maestro farmer. No lo tengo. Si me vuelvo a leer el libro de clase farmer... ¿Puedo adquirir esto y no gastarme los 10 puntos? Qué coca dormitorio. Te mola, tío. Mira, está guay. Hombre, está incompleto. Le faltan cosillas. Me gustaría ponerle lucecitas y movidas así. Hombre, porque árboles de Navidad no hay, ¿no? Pero árbol tiene acento. Árbol de Navidad, no. ¿Y Christmas? Bueno, Chase no, claro. No. Esto lo había en el Legacy, pero aquí no lo hay. Bueno, ya lo adornaremos de alguna manera. Le falta un cofrecito para las cosas. Quizá le ponemos aquí detrás un cofre militar. Para guardar nuestras cosas así más... Que no usemos, pero qué bueno que estén ahí. Eso molaría. No, los libros de maestría son rojos. A ver. No tengo ninguno rojo, ¿verdad? Pero bueno, no estaría mal hacerlo. No. Tengo 73 de esos que están bien para los mods, pero nada. Libros de maestría. Abre. Estos son, ¿no? ¿Y qué necesito? También tinta. Ah, bueno, el libro de clase. Vale, o sea que es muy, muy caro de hacer. Se puede, pero es muy caro. Aunque se puede. Eso sí, ¿eh? 400 papelacos. Hijo puta, chaval. A ver qué tengo, ¿vale? Porque tengo. Pero, pero mucho. Bueno, pues todo esto a triturarse. Que se va a convertir en mis futuros libros de conocimiento. Conocimiento del medio. Esto aquí se rompe de puta madre. Ahí está. Vale. Bueno, la manzana. Gente, que no he comido solo por probar la manzana. A ver, vamos a echarle un ojo. Porque tiene muy buena pinta. A mí nunca me han gustado, pero tiene muy buena pinta. Comida 5. Le da un subidón de azúcar agradable y sin penalización. Usar. Estamos a acción de vida. Vale, no ha subido mucho el wellness, ¿no? A lo mejor ha subido aquí y no me da cuenta. Puede ser. Pues no era esta. A lo mejor no era esta. Y me he equivocado. Espérate. Manzana horneada. Puede ser esta, fabricar. Solo cuatro segundos. Como necesito dos para hacerme la comida buena. Corre con patatas, loco. Petitas y de todo, chaval. A ver, manzana horneada. Dame un ojo a esto. Comida 5 también. Parece una manzana normal, tío. Fácil de hacer. Más abundante de lo normal. Una manzana y es bueno para usted. Parece que me está hablando el puto rajo, hijo de. Voy a calzar. La manzana no tiene bienestar. Nos sirve mejor hacer el jugo. Sí, pero para eso nos vamos a hacer las semillitas. Ahora no es el momento de hacerse comidas buenas, lamentablemente. Sino que nos tenemos que hacer un montón de semillas. Semilla de albebera. 36 semillas. No, yo me quería hacer solamente 4. El resto a cremas. Vale. Y ahora, el siguiente tarro. Nos vamos a hacer harina de maíz. No, semilla de maíz. 5 semillitas de maíz. Semilla de patata. 11 semillas de patata. Sí, ¿por qué no? Semilla de plátano. Semilla de manzana. Y semilla de naranja. Ahí está. Que se vayan haciendo. No van a tardar casi nada. Y nos vamos a dedicar un poquito a plantar. Y así nos vamos haciendo el huertito. Teníamos también por aquí esto de aquí. ¿Dónde está la azada, tío? Aquí. Esto. La pala extraña. Un momento. A lo mejor hay azada de titanio. No. Salir. Uy, esto está sin romper. Ahí, Dios. Titanio. Recetas. No hay azada de titanio, seguro. Porque esta vez lo buscas por el nombre y por el nombre no está. No tiene pinta. No tiene pinta. No. Una pena. Ese daño lo marqué, tío. Bienvenido. Meh. Pues no da nada. En versiones anteriores daban de todo. Pues nada. Usa la... Sí, una pena. Pero bueno, había que intentarlo. Si no lo intentamos, no lo sabemos. Así que... Bien. Había que intentarlo. Vale. Fuera. Vamos a ponernos aquí las semillitas. Semilla, semilla, semilla. Y la azada también. Vamos a ponerla abajo. Lo único es que tarda bastante. ¿Ha desaparecido la horda? No. Vale. A ver que vayan subiendo por aquí un poquito. Algunos estarán abajo. Sí, el oso, por ejemplo. Está funcionando, tío. Curiosamente, está funcionando todavía la electricidad. Yo he subido antes y no me... No me he electrocutado ni nada. Eso quiere decir que está desconectado. ¿Ha vuelado un relé o algo? No lo sé. No lo sé. Es raro. Es raro que funcionase, pero funcionaba. Bueno. Los animales se quedan pillados. Ya me han roto un montón de bloques ahí. Si me comentaron en YouTube que no era buena idea, puede que no lo sea. Pero a ver cómo lo implementamos eso. A ver, señores. Uy, se saca de allá. Ah, no, claro. Le he puesto yo la condición. Claro, claro. ¿A dónde vas, tía? Que estoy aquí. Acá. Es por el otro lado. A ver. Relaja, relaja, relaja. Que me matan. Hasta el del agua. ¿Qué de agua? Ah, sí, el barril. Que se llama lluvia, ¿no? Colector de lluvia o algo así. Cuido el nivel ese que faltaba, que nos acabamos de gastar. Pues ahí está. Muy bueno. Sube. Claro, necesito... No solo eso, porque no tengo la barrena. Entonces esto era colector. ¿Cuál es? No, lluvia. Sí, lluvia capture. Vale. Madera y hierro. Dame hierro. Dame madera. Y hace uno. Solamente guardamos aquí todo. Voy quitándome cosas de encima. Quizá... Me han quedado patatas. No. Y aquí no tengo. Tengo dos patatas. Pues voy a aprovechar. Me voy a hacer un estofado con patatas porque... Bueno, espérate. A lo mejor no... Fabricar. Es que las setas no he hecho el... Me he dado cuenta. No me he hecho los... Y esto para comer. Ahí está. No me he hecho las semillas de las setas. ¿Viste que tienes una columna que le falta un bloque? Sí, gracias. Le busqué, tío. Le he visto aquí abajo. Ahí. Ahí. Como tengo tres... O sea, tres. Otras tres más. No me ha preocupado. Pero... Sí, sí. Le han pegado. Los carrones le han pegado, macho. Mira otro oso. Este oso. Este para acá. No le viene la vida, tío. Llegará. Nosotros fijaros bien la potencia que tiene este arma, eh. Se ha matado un oso zombie de sudada. Vamos, de sudada. Se ha gastado 20 balas. Pero se lo ha matado. ¡Hostia! El niño, eh. Con los juguetes de papá. Tenía un loot con visión nocturna. La verdad, la base está muy estropeada. Sí, está reventada. La base está reventada, eh. Tiene muchas cosillas que le falta por mejorar. O sea, toda esta zona está reventada. Tenemos que cambiar los postes. El tipo los tenemos que cambiar. Pero bueno, hoy no era la idea. La idea de hoy era intentar pillar lo de... Lo de la receta del giróscopo para poder crearlo. Por cierto, nos tenemos que hacer el motor V8. Y el huerto. El huerto le quería dar cañita hoy, que no lo he comentado. Pero sí quería darle cañita. Es importantísimo tener huerto. Bueno. Técate la barrena. Aquí a esto le falta... Altura. Eh. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, porque le he quitado los mods. Hostia. Vale. Pues rellénate. O sea, le he quitado. Le he puesto el mod. Bueno, en realidad no debería... No. Estos son dos de alto. Le... Quitamos uno más. Se supone que con esto ya estaría, eh. A ver. Mi barril está aquí. Hombre, si se va a inundar como se ha inundado... Ah, no. Mira, mira, mira. Este está bastante más inundado. Vale. Este está bastante más abajo. A lo mejor el otro lo puse mal. Puede ser, eh. Puede ser. Yo sé mucho de... De que parece que está bien puesto, pero luego no. Vale. Patatitas. Lo primero. Eh... Patatitas. En esta línea. Patata. Uy, no puedo ponerla. Hombre, a lo mejor con dos líneas de patata ya está, eh. No... No necesitaría mucho más. Porque luego voy a pillar patatas como un loco, chaval. Esto me lo va a llevar, la semillita. Y en la siguiente línea le vamos a poner el maíz. Semillas de maíz. Ahí. Una, dos y tres. Solo son... Ah, no. Cinco, cinco. Tengo cinco. Este está estropeado, ¿no? No me deja. No sé. Cerquita del barril no se puede poner. No sé por qué. Y ya está. Solo quedan estos. Esto no va a llegar al barril ni de coña. Ya lo veremos. Tres. Estos son los árboles, ¿no? Estamos poniendo árboles aquí. Ya. Y me va a venir bien poner los árboles tan juntos. O sea, va a funcionar. La base pide titanio a full. Lo que pide titanio a full es la herramienta que necesito para no tirarme los tres días o cinco que quedan para la horda construyendo o mejorando bases de titanio. Date cuenta que aunque están rotas algunas de las cosillas, todavía aguanta, ¿eh? Todavía aguanta para la siguiente horda, aguanta. Bueno, esto... A ver. A ver cómo va. Lo de los árboles tan juntitos, ¿eh? Bueno. ¿Esto qué es? Semillas de naranja. Hostia. Los pipos, tío. Todo la foto ahí. Qué guapo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Porque esto realmente... Vamos a poner separados por dos bloques en vez de por uno. Ahí. Perfecto, gente. Muy bien. Bueno, pues tenemos el huerto ya preparadito para la siguiente fase. Ahora que ya recolectamos un montón, recolectamos tres de cada uno de ellos, la siguiente colecta va a ser bestial. Lo único es el maíz, que el maíz nos va a costar conseguir que haya grandes cantidades de maíz. Pero al final, pues voy a intentar que todo eso sea maíz, ¿vale? Una plantación gigantesca de maíz, súper salvaje, para poder hacernos los polímeros. Un montón de polímeros con ello, que lo vamos a necesitar. Y quedan raros. Bueno, a ver. Mientras quede raro, no es problema. La cosa es que salga un montón. De momento, hay que colectar. Hay que hacer un montón de acopio de todo. Y ya veremos si en un futuro lo hacemos mejor. Pero de momento, la idea de los árboles es únicamente tener un montón de ellos para poder hacernos la... Para poder hacer más. Tener un montón y hacernos varios frutales con ellos. Y luego ya, sí, ya lo pondremos más bonito. Cuando ya no sea un problema tener. Vale. Bueno, a ver. Tierras del metal. No sé si está por aquí la barandilla. No, la tendré puesta en colocar. ¿Dónde estaba la reja, tío? Podría haber tenido una reja, pero bueno. No hay. No hay problema. No, no hay reja, eh. Pero tíralo, por favor. Pero para nada. Vale, perfecto. Aloe vera. Medicamentos. Solo tengo 10. Ya, solo tengo... Ah, no, no. He visto otros... Otros 10 aquí. Vale, que están descolocados. 153 de algodón. Esto hay que convertirlo en telas. ¿Se hace mejor aquí? Tela. Trozo de tela. No, dos. Tela. No va a haber ninguno que sea menos de dos, ¿verdad? Ya, toda la dislexia hay, eh. Y bueno, pues hazte todo. Los 76. Va a pillar. Solo 36. Es una pena, la verdad. Te vas a hinchar. Sí, es que... Bueno, los árboles no sé si afecta el granjero que hemos pillado. Pero podría ser, eh. Bueno, con todas las recetas que hemos pillado, gente. No llegamos a un solo libro de... No llegamos a un solo libro de habilidad de maestría. Es muy bestia, eh. Habilidad. Voy a buscar habilidad. Notas de habilidades genéricas. How to. No tengo yo de estos. No he pillado yo azules. Los tengo en el... En la receta, ¿no? Mira, aquí hay un azul. Estas son habilidades genéricas. Aprende cómo elaborar varias semillas y cooperativas animales. Se pueden leer varias veces. Debe leerse desde la barra de espacio. Vale. Me leo uno, a ver qué pasa. A ver, tenemos esto por aquí. Y los animales son... Farmer, ¿verdad? Vale. Tenemos 2530. 2530 igual. No he conseguido nada. Toda esa receta las puede romper también. Sí, la verdad que sí, eh. Que todo esto... Todo esto no lo quiero para nada. Me voy a ir haciendo las vendas. Que las vendas creo que no las puedo hacer directamente en el inventario. Venda de primeras auxilios. Fabricar las 20. Gracias. Vamos a dejar esto fuera. De hecho... Sí, va a haber una colocación, eh. Creo que ya va siendo necesario de... Colocar todo esto. Pero es que llevo un montón de mierda encima en el inventario que no quiero para nada. Fíjate qué gusto, eh. ¡Eh, no, no! ¡Ja, ja! ¡Mierda! Mira el botón que no era. Es que toda esta munición no la vamos a usar nunca. No tengo ni idea de lo que es. Es una lanza normal que no vale para nada. Se rumorea que originalmente pertenecen al legendario cazador nativo americano. Esta lanza ve y se siente como una lanza de piedra bastante recargado, ¿vale? Sin embargo parece tener algún tipo de poder. Vale, es toda la electricidad, ¿no? Cuando se choca contra algún enemigo, no lo sé. No lo sé. Lo vamos a dejar en melee, que es una cosa extraña. Normalmente no tenemos ese tipo de armas. Además, para la radiación tienes que usar este traje de mod para la radiación. Eso hay que ponérselo. Es que eso es muy importante, tío. Eso que has dicho es necesario. ¿Qué es esto? Añade una oportunidad de 50% de armas de dar fuego. O sea, que guay, ¿no? Radiación. La radiación botas. Libra de material. Vale. O sea, que esto... Pero claro, estos son... Estos son las botas en sí, ¿no? Esto no es una modificación. Que no pone mod. No sé. Añade 20% de resistencia a la radiación. La pieza de armadura indicada a nivel 3. Vale, no sé. Estos serán los pantalones, supongo. Resorte repuesto, ¿no? ¡Uh! Siente el calor. ¡Qué guapo esto, chaval! ¿Aumenta la velocidad de dispara de armas de mano un 20%? Daño crítico a 4 impactos suficientes en un corto periodo de espacio de tiempo. El último golpe de 100% de daño. ¡Hostia! Esto hay que hacérselo, ¿eh? ¡Hostia! Es que esto es la clave. Se llama Siente el calor. Eso es. Para este... Era ese que viste. Si pone ready en el nombre, fijaste bien. No, no me fije bien. Evidentemente no me fije bien. Ah, pone ready. Ready. Vale, vale, vale. Es verdad. Vale, o sea que estos... ¡Hostia! ¡Qué bien, tío! Pues nos vamos a gastar un montón. Lo único es la fibra esta de materiales peligrosos. A ver, mate. Materiales peligrosos. Con fibra a lo mejor lo encantamos mejor. Fibra militar. No sé para qué sirve esto. No lo puedo craftear, eso. No sé. Hay una malla ahí. A lo mejor malla. No. No sé. Hay algo ahí que no puedo construir. Sigue, sigue. Ahí está. Esto. Fibra de materiales peligrosos. Peligrosos me queda. Botas peligroso. No sé qué. No lo puedo crear. Bueno, pero el traje. El mod sí. Pues no sé. La malla esa no la tengo. Hay una cosa que no tengo de todo lo que necesito. Es una pena. La verdad. Bueno, el redito de al... Te dan al romper la ropa de este de material. Pues a ver. Armadura. Tengo varios. Entonces esto lo podemos romper. Y ahora... Hostia. Puto. Chaval. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Oye, qué bueno, eh. Qué bueno. O sea, realmente esto es lo que le da el jugo al mod, ¿no? Tener un montón de cosillas para poder hacer que no solo salir y lootear. Eso es genial, tío. Eso es genial. Pues yo creo que sí, ¿eh? Que vamos a romper un par de ellos. Así. Unos guantecitos también tan guapos. Las piernas seguro que hay alguna también por ahí repetida. Por ejemplo, este que tiene incluso un tinte que nos viene muy bien. Tinte fuera. Aunque yo creo que... Bueno, no sé cuánto nos están dando por cada uno de ellos. Esto romper. Y sí, sí. Porque si vamos a poder hacerlo igualmente con cualquier armadura. Es que es lo que necesitamos. Vamos a funcionar. Hostia. Y cantidad de pegamento, chaval. Bueno, está bien, ¿eh? Está bien. Voy a guardar los 300 huesos que me quedan ahí. Para no ser muy bien lo que. 18. Vale. Hemos dicho que necesitábamos el acero. Necesitábamos las piecillas. Necesitábamos qué más cosillas. Necesitamos el pegamento y el resorte. Resorte. A ver cuánto pegamento llevas tú. 9 y... Ninguno. Vamos a coger también los papeles azules. Papelillos azules. 73. Eh... Bueno, eh... No... No hay tanto papel como parece. Hay que gastar mucha pasta. Siente el calor. Hacemos la modificación. Y siente el calor. Fabricar. Vale. Y ahora los de los trajes. Era ready, ¿no? Ready. Vibra y cinta de embalar. Cinta de embalar sí que hay. Cinta de embalar. Hostia, 15 esquemas, ¿vale? 15, 30, 60, 75. No tengo para todos. No tengo para todos, ¿eh? ¿Dónde? ¿Cuáles me voy a poner? Pues me voy a hacer el del pecho. ¿Vale? Entonces igual. Sí. Vale, pues me voy a hacer el pecho, las piernas. Y los guantes, a lo mejor. Sí. Porque la... Bueno, espera. No, el casco. El casco para quedarme con luz. Aunque podría... Vale, vamos a ver. ¿Qué no? Ready, joder. Ahí está. ¿Qué me hago, gente? A ver, la cosa es tener buena... Ah, no. Pero esto es en la Taylor. Tener buena defensa y al mismo tiempo poder tener la luz. Poder tener... Aunque podría llevarme las gafas de... ¿Cómo se dice? De visión nocturna... Uf. Bueno. Esto es seguro. Vale. Esto está fabricando. Sí, real. Eh... El casco también. ¿Qué me falta? Uf. Hostia, son 12, ¿eh? Es un montón, chaval. O sea, que me tiene que tocar, ¿eh? Me tiene que tocar porque, claro, yo me fundiría esta. Tengo otra más. Bueno, todo esto... Venga, esto lo vamos a romper también. Es que solo da 3, ¿eh? Busca monedita al vendedor. Sí, ahora vamos. Ahora pillamos moneditas y nos vamos al vendedor. Mira, materiales peligrosos. Ahí lo tienes. Vale, porque aquí tengo otro más. Perfecto, perfecto. Al menos así nos vamos haciendo las partes. Ella decía, yo digo, nos tocan muchos. No. Muchos no. Nos tocan algunos, pero muchos no. Aquí no hay. Mira, aquí hay dos. Fuera. Sí, porque tengo otro en el inventario. Y lo tengo en el inventario. Lo dan por culo en el cofre. Tú eres de materiales peligrosos, ¿no? Uniforme de batalla. Este era. Adiós. Lo tengo, lo tiro a la basura. Ready. Casco. Fabricar. Y otra vez volvemos a no tener. Bueno, no pasa nada. Hogar. ¿Dónde están los dinerios? Aquí. Y ya pasta. Ya pasta. También para vender un poco. Quizá el sí lo más caro. Vámonos al vendedor, gente. Vamos a ir al que está más cerquita. Y luego nos vamos al otro. Para ver si tienen los dos. Si por lo menos saco pasta de uno. Y al otro le compro los... Las recetitas. Lo que son los papeles azules. Inventario. Vamos a ver. Vamos a... Que te lo lleves todo. Gracias. Esto. Vender, vender, vender. Tenemos aquí ya... ¿Cuántos te he dicho que tenemos? 19.000. No está mal. Vale. Esquema. 14. Una bicicleta. Esquema. Esquema 14. Vale. Caro, pero... Uf. 5.000 pavazos nos hemos gastado ahí, ¿eh? Vale. 5.000, 6.000. 6.000 pavazos, ¿eh? Hostia, es que es muy caro, ¿eh? Muy caro. 1.000 o 7.000. Joder. Bueno, no pasa nada. Siguiente vendedor. Nos vamos a llevar todo, pues. Lo que lo necesitamos. Son... Es que es un montón de gasto, pero es necesario. Ahora, ¿qué tal? Hostia, cada día está más jodido el hombre. Le dan hasta espasmos. Pobrecillo. No me da pena ni nada, pero está súper jodido. Dados y comprar. Esto siempre. Dados y comprar. Vale. Yo sé que es un montón de pasta y que no nos queda para comprar tantas recetillas, pero... Son muy importantes tenerlas para hacernos la munición y de todo. Y ahora, lo que nos dé. Compro 10. 9. 8. 7. Hostia, 7, eh. Hemos dejado aquí 9. Time to move on. Vale, tío. Ahora... Ahora me voy. No te preocupes. Vamos a casa. Vamos a pillar municiones. Aunque es de noche. Hostia, es de noche. ¿Qué hora es? Las 10 y... Al once menos cuarto. Vale, os iba a decir de acercarnos al prefab, pero a lo mejor no es un momento adecuado a la noche para acercarnos al prefab de sacar dinero. Porque lo necesitamos. La pasta ahora mismo ya sí que la necesitamos. Pero no es... De noche no voy a ir. Bueno, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Se os pone el contenido. Compartidlo. Suscribiros. Dadle un buen like. Espero que hayáis disfrutado un montón. Y nos vemos en el siguiente. Chao.